Muy buenas a todos, puntos seguidores y puntos seguidoras Estamos de vuelta con Club Penguin Y bueno, ya hacía dos meses que no subía Es bastante tiempo, mirad, estoy aquí Y bueno, básicamente lo que vamos a celebrar Son los ocho años de aniversario que lleva ya Club Penguin Que es demasiado Ha durado mucho y yo creo que Tienen por qué, tienen motivo También estamos con la fiesta de Halloween Así que lo primero va a ser darnos una vueltita por todas las salas decoradas Wow, esta es la playa Como, como mola Modelo top Vamos a ver la noche del trino viviente Wow Vamos a sentarnos A ver la película Presentada en monocromo Y con subtítulos envolventes ¿La veis, no? Sí Está vivo Buajaja, está vivo La noche del trino viviente 2 Presentada en monocromo Son varias, eh Así que bueno Sentados y disfrutad ¿Nos sigue persiguiendo el trineo? No Creo que lo perdimos Lol Oh no Está aquí Está aquí fuera Rápido Ostruye todas las entradas Ya verás Claro Así estaremos a salvo Sipi Bloqueaste la puerta también, ¿no? Lol Cuidene No ¿No lo hiciste tú? Tan 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 ¡Wa! Está bastante bien la película hecha Está currada, eh La noche del trino viviente Tres Presentada en monocromo Eso hay que decirlo, vamos Que si no Y con subtítulos envolventes, por supuesto ¿Qué pasará ahora? El trino nos está siguiendo ¿Y ahora qué haremos? Ya lo sé Pero se perderá en la montaña Corran Corran Solo faltan unas palomitas aquí Ya estamos a salvo Oh no El trineo otra vez Ese no es No Es el catálogo de carrera de trineos Ese trineo no Ese trineo Que épico Por Dios Deprisa Bajemos en esos flotadores Así podremos escapar Está justo detrás de nosotros Claro Claro, es que él es un trineo Qué tontería La música es épica Cuidado con esa roca Se la traga ¿Viste eso? Nos hemos escapado Pimba Ten cuidado con Tarde El montículo de nieve Uh, lo logramos Escapamos del trineo Es cierto Qué alegría Y se parten ahí el culo Pim Pum Pues bueno Espero que os haya gustado La noche del trineo viviente Vamos al mirador Está bastante bien hecha la película Aquí nada Nada Vale Vamos a seguir El muelle Por ejemplo Wow Esto es Mok Un Puffel Qué original Tiene una cara así Bastante chula El Puffel Mirad aquí Una carita De estas creo Creo que es de estas No sé Me suena vaya Este es el tío Este yo creo Esta estatua va a tener Importancia eh Me suena Me da en el pico Que sí Centro Vale Ya pasaremos por la cafetería A continuación Primero la disco La música es épica eh A bailar Sube logo Sube logo Está muy bien hecha La disco eh En Halloween Siempre la hacen Espectacular Y la música Se superan La verdad Aquí nada Fuerte nevado Por ejemplo Ah bueno Esto es lo de Las casas Esto a recordar Es un pequeño juego Lo voy a hacer De hecho Elige tres Eliges tres Y a continuación Te darán Los premios Me ha tocado Uno especial Por ser socio Premio extra Has encontrado Un mousse de colmillos Y 45 dulces Perfecto Vale Ya los canjearé Después Eh por Lo que también enseñaré Wow Que original Esta es la plaza Tienda de mascotas Sin decoración No Sin decoración Eh Hotel para paffles Obviamente sin decoración ¿No? Faltaría más La noche del trino viviente Ah pues mira De paso la vemos Arcón de disfraces Wow Que corta ¿No? Bueno ya habéis visto Lo que es la noche del trino viviente Así que no importa Eh pizzería nada Eh Uy Esto que hice Eh bueno Si de paso Los premios se pueden canjear Por el catálogo Que habéis visto Donde le he dado Así que Vale Pone 220 dulces Así que me da Para comprarme El sombrero este Este es artículo Para todos También me lo cojo Eh Sombrero pufflístico De calabaza Me cojo unos pocos Por ejemplo Dos más Si yo creo que Con dos más Está bastante bien Vale Este está Perfecto Vamos a Ah ¿El bosque? Wow Una pata de jamón Wow Que rica A ver Y los nuevos emoticonos Son Fantasma Vampiro Y que chulo Se abre y todo Y el Hombre lobo Que pone ahí Toda la garra Vale Vamos a la bahía Por cierto En la descripción Dejale el link De mi blog De Club Penguin Espero que os sirva Wow Está Chulísima La bahía Más cosas Es que podéis Encontrar en esta fiesta Lo poco que queda A Rocky Y os dará este fondo Bueno ya veremos Ahora lo del bonete Os dará este fondo Y también podréis conseguir Algunos adicionales Esto se irá a surfear Vale Perfecto Vamos a ver La mina Por ejemplo Wow ¿Será? Que épico Oh Primer vampiro Wow Que chulo Como volar Esto es como Hogwarts Que chula esta sala Ese primer vampiro Va a tener Uy Repercusión En un futuro Igual que lo de Que hemos visto De No se que De Gary Uy ¿Voy esto? ¿Esto dónde es? ¿Esto puede ser el estadio? Si Es el estadio Lo hemos remodelado Las casas no se pueden entrar Iglus dulce o travesura Vale Simplemente le dais aquí Donde pone la flecha Y podéis verlo Así Iglus Dulce o travesura Centro de esquí Tenebroso Como siempre Y montaña Ojalá esté aquí El trino viviente No Solo están Un espantapájaros Y dos calabazas Vale Izeberg Ah Si Esto Que si te pones a taladrar Se aparece la cara De la calabaza Aquí Los ojos Y luego La boca así rara Que tienen todas las calabazas Vale Y también 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 Por último Si Vamos a A lo que es La cafetería Pues para celebrar El aniversario Lo primero Sacarnos una fotito De recuerdo Por supuesto Hemos Uy va Encontramos el artículo Fondo del antiguo centro Lo quieres llevar Si Aquí podéis ver Los artículos O sea Los sombreros Que han ido pasando Con los años Aquí siete Y ocho Este es el primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y yo estuve en el sexto Séptimo Y octavo Y este es el noveno Que está aquí mismo Lo podéis Coger Yo ya lo tengo Es el que Veis puesto aquí Y bueno La tarta de cumpleaños Y bueno La evolución de los taladros Aquí Un poco adicional ¿No? También te ponen Primeros artículos Aparte del sombrero beta Eh También Rockhopper Que estuvo en 2006 Perfecto Aquí Pingüinos prehistóricos Como tallaban y tal Vale Un cuadro Bien Está bastante Bien decorada Esta sala Vamos a ver el anuario ¿No hay? ¿En serio? ¿No hay anuario? Este no es Este es el del año pasado Dice 2011-2012 Tocaría 2012-2013 ¿No? Pues no sé Ha falta el anuario Pero bueno chicos Vamos a acabar ya el vídeo Como siempre Si os ha gustado Votadlo Siempre ayuda Un me gusta Bueno Comentad que os ha parecido el vídeo Ha estado bastante chulo Lo que son las salas y demás Y también favoritos Y suscribíos Así que nada chicos Supongo que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima